¿Qué es lo que han hablado? Mire, aún no lo hemos hablado, lo vamos a hablar dentro de un rato. Lo que sí le puedo contar es que después de una larga serie de asambleas que comenzamos allá por el verano y antes inclusive de que se cosechara la última trilla, digamos allá por diciembre y principios de enero, la verdad es que una larga serie de asambleas que nos llevó, que nos trajo inclusive acá para Junín en el Día del Ruralista, el 19 de marzo, y después estuvimos asambleas en el Sur Bonaerense, en Estruede, recientemente en Bragado, acá también, acá cerca de Junín. La verdad es que terminamos la semana pasada en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, es una reunión que fue muy importante. Lamentablemente faltó el bloque oficialista y hubiera sido importantísimo que estuviera el bloque oficialista porque acá no se trata de una pelea, sino que se trata de ver cómo corresponde la democracia, cómo construimos consensos. Y para construir consensos tenemos que debatir, tenemos que discutir y tenemos que estar dispuestos a dar la cara con argumentos, por supuesto. Pero así que, no obstante eso, esa reunión fue muy importante porque lo que logramos fue que los legisladores de las distintas bancadas, no del oficialismo, que nos escucharan, pudimos escuchar a los legisladores también, y los legisladores allí se comprometieron a hacer los pedidos de informe que correspondieran. Pero nosotros la verdad es que hoy estamos diciendo que no nos conformamos con pedidos de informe, sino que nosotros además creemos, así lo entendemos, que la Comisión de Agricultura debe llamar a interpelación al Ministro Boudou, que debe llamar a interpelación al Ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, y que también debe citar a declarar ante la Comisión de Agricultura al Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para que expliquen claramente cuáles son las responsabilidades que les competen en todo este manejo de permisos de exportación, pre-permisos de exportación, que son los famosos pre-ROI. Yo no quiero aburrir a gente que a lo mejor no tiene que ver con el sector agropecuario y que no conoce estas cuestiones tan finitas. Pero la verdad es que además ha habido un manejo y hasta un desmanejo de todo lo que tiene que ver con los reintegros y compensaciones, de lo que antes fue la ONCA y de lo que ahora es una unidad de coordinación de subsidios y compensaciones. Y creemos que por este motivo deben ser citados a declarar, deben ser citados a la interpelación que corresponde. Así que estos son los próximos pasos en los que estamos trabajando actualmente. Claro, las dos señales del gobierno fueron la liberación de la tercera Víctor de Lada, que se ha decidido esta semana, y después Moreno, que se llama, le bajó un 40% al argentino, a los bolinos. Mire, vamos a aclarar un poco las cosas. Lo que ha habido es apenas un anuncio de 3 millones de toneladas. De 3 millones de toneladas como anticipo de permisos de exportación para la campaña que recién se va a cosechar en diciembre. ¿Y sabe qué?